Un día vi la cena, entre la hierba y la marmola, llorando estaba, siempre tan sola. Ángeles gigantes, con su sombra, hojas delirantes acariciaban su boca, déjame escapar por el camino que dibuja tu mirada. Déjame descansar entre mis brazos, queda callada, déjame tirar cada recuerdo del día fiel. Déjame tirar todo el día en mí, saca un traje. Entre las hierbas va surgiendo la aurora, entre mis dedos ya bella roja. La galleta ríe, como solo, y en las locas, y según la tarde que aguanta, crecemos algo. Déjame escapar por el camino que dibuja tu mirada. Déjame descansar entre mis brazos, queda callada, déjame tirar cada recuerdo del día fiel. Déjame descansar entre mis brazos, queda callada, déjame tirar cada recuerdo del día fiel. Déjame descansar entre mis brazos, queda callada, déjame tirar cada recuerdo del día fiel. Déjame descansar entre mis brazos, queda callada, déjame tirar cada recuerdo del día fiel. Déjame descansar entre mis brazos, queda callada, déjame tirar cada recuerdo del día fiel.